el ocio deportivo abuelo, ¿para qué has venido a mi partido de fútbol? no me des consejos, porfa estoy nervioso no me ayudes, para esto está el entrenador no me lo agradezcas, Pedro, me encanta alentarte, no me digas nada como habéis entendido, hoy seguiremos hablando del tema de imperativo el imperativo negativo con pronombres personales no me mires, no lo tomes, no le digáis no las compre no lo beba no lo toques ya sabes cómo se construyen las formas del imperativo negativo ahora, debes recordar que los pronombres siempre se colocarán delante del verbo y separados de él veamos algunos ejemplos no me molestes no le enfades no les dé nada de beber no les tengáis miedo no le hagáis caso lo mismo pasa con los pronombres reflexivos se colocarán delante del verbo y separados de él no te levantes no se acerque no os pongáis no se siente no te metas no se preparen no os enfadéis veamos más ejemplos recuerda no te alejes de la zona de portería no te pelees con ninguno de los rivales y no te enfades si no ganáis el partido solo es un juego claro abuelo, así lo haré no te preocupes por mí empieza el partido los espectadores están agitados no tires no la pases no se la des no lo saques no la centres no bascules ahora os explicaremos todo no la pases no pases la pelota no se la des no le des la pelota no lo saques no saques el balón no la centres no centres no centres la pelota veamos qué tal está el abuelo no lo pongas en el banquillo no le dé la tarjeta roja no se la dé no me digas que hemos perdido con tan poca diferencia vamos chicos no os rindáis entrenaremos más para la próxima vez no pasa nada Pedro no te eches la culpa ganar es cosa de un equipo y no de un solo jugador no me llores has jugado muy bien estoy orgulloso de ti no le des tanta importancia el próximo partido ya saldrá mejor no te desanimes y sigue entrenando fuerte como cada semana volvemos a casa a ver qué ha preparado tu madre para comer no te iyes no te iyes no te iyes dar una tarea no te iyes Gracias por ver el video.